El siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Colmundo, la radio que te acerca. Bienvenidos a DIN Radio. DIN Radio, el programa oficial del Deportivo Independiente Medellín. DIN Radio, el programa oficial de la institución para la hinchada más linda del mundo. Presidente de la Junta Directiva, Raúl Giraldo. Director de Contenidos, Mateo Restrepo. DIN Radio, Oscar Carreño, Sebastián Mejía, Julián Johnson, Jonathan López. Les dan la bienvenida al programa más poderoso de la radio. DIN Radio. DIN, 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 DIN. Bienvenidos. Cuando sale a jugar el equipo del pueblo. DIN Radio, el programa que transmite el sentimiento más hermoso, más puro y más lindo creado por Dios. El Deportivo Independiente Medellín, los colores de nuestro corazón. Súbale, Jonathan. Como siempre, conectados a través de estas ondas radiales. 1440 AM de Colmundo, a través del Tuneín Colmundo Medellín. Y como siempre también, conectados a través de Twitter, numeral DIN Radio 1440 AM. Saludo especialmente a mi amigo Jonathan en el Control Master. Y a mis compañeros de la mesa de trabajo, que hoy se reducen a uno que saca bailando. Oiga, usted está bailando pues mucho últimamente, vea eso. Cierra los ojos y todo, ¿ah? No, no, no. ¿Cómo le fue ayer en vacilos? No fui. Toda la lora que dio pues para armar un problema en ese chat. No, pero es que apareció alguien que quería ir y que es amante de vacilos y le cedimos el turno, el puesto. Ah, bueno. ¿Cómo le fue a la gente que fue? O sea, que nos cuentan los que ganaron. Numeral DIN Radio 1440 AM. Queremos a ver si, ¿cómo les pareció el concierto de vacilos? ¿Y valió la pena el regalo que les dio el Deportivo Independiente Medellín? Nos contaba Paula a través del chat que varios fueron por los pases, por las boletas. Y eso es bonito, eso es bonito porque ya eso lo motiva a uno para regalar boletas de Maluma, boletas de Daddy Yankee, de un concierto desde Sebas. Ya, pedir a un concierto de Sebas se necesita. ¿Se necesita qué? Se necesita porque usted está llenando fácilmente ya todos sus conciertos. El Fan Fest, eso fue la locura, ya no se conseguían boletas en la calle. Carnaval Fest, Carnaval Fest. El Fan Fest, el Carnaval Fest, esa cosa es. No, que falta de respeto, hermano. Ah, es que yo no sé, yo no sé, yo no sé qué es esto, pues. Carreño, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, hermano, bien, bien, bien. Ya a la expectativa de lo que será el partido contra Deportivo Pasto el domingo, 8 de la noche. Nosotros arrancamos a las 7 de la noche. Hoy entrenó el Deportivo Independiente Medellín. Medellín atendió a la prensa, tenemos aquí ya reacciones y creo que de una vamos a entrar con las voces, con los invitados. Y no, ya hablar de lo que será este encuentro. Medellín prácticamente con el resultado que se dio ayer entre Nacional y Once Caldas prácticamente tiene asegurado el cupo a la Copa Libertadores. Algunos están contentos porque ya se logró ese cupo, otros dicen que ese cupo no tiene como sabor, que lo ideal y lo mejor es que Medellín consiga la clasificación por sus propias manos. Hay que aclarar. Sea que sea quedando campeón o sea mejoran superando a Nacional en la reclasificación. Hay que aclarar una cosa, pues. Medellín hasta el momento está clasificado. O sea, porque yo no he visto que la Conmebol haya dicho, bienvenido Medellín a la Copa Libertadores, porque eso todavía no se ha confirmado. Vamos a empezar a aterrizar. Usted escuchó el término que utilicé, técnicamente está clasificado. Técnicamente, pero no, es que yo no lo digo por lo que usted está diciendo. Yo lo digo por lo que estoy leyendo en las redes sociales. Es que ya todo el mundo dice que estamos en Copa Libertadores, o sea, no, o sea, si hoy se acabara el torneo, estamos en Copa Libertadores, pero hoy no acaba el torneo. Nosotros sabemos que las reclasificaciones de nosotros siempre son una cosa muy rara. Entonces, hasta que eso no sea un hecho, pues, científicamente medible y comprobado, yo no me voy a montar en ese bus, ni le voy a decir a la gente que monte. Si le ganamos a Pasto o le ganamos a Envigado, yo sí me monto ya de una en ese bus. Bueno, usted me monto. Yo diría, ya me siento clasificado. Yo no me monto, yo no me monto. Yo no me monto hasta que nos den el tiquete de ida y vuelta. Tipo tan pesimista, hombre. Pero, ¿por qué pesimista, hombre? Soy realista, no me gusta vivir de cosas que, o sea, no, ya me han roto el corazón muchas veces en la vida y el Medellín muchas más. Entonces, yo ya voy con cautela en la vida, yo ya aprendí. Entonces, yo digo, no, yo me ilusiono con eso cuando me lo dejen. Hay que practicar la resiliencia, superar el dolor, las dificultades. Ese mundo paralelo de Carreño, yo sí no lo he podido entender desde ningún punto de vista. Ni deportivo, ni político, ni de la religión. Yo no entiendo. No, simplemente que piense, piense que ya estamos en Copa Libertadores y que se va a dar. Tenemos a Julián Johnson en línea. Muy bien, don Julián Johnson, bienvenido. Muy buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, Oscar. Para usted, Sebastián, todos los oyentes de los 1440 de Medecolmundo, la radio oficial de los hinchas del Poderoso. Técnicamente, muy bien lo expresó, Medellín está en Copa Libertadores. Pero me atrevería a decir, Oscar, que para asegurar de una vez el cupo, Medellín tiene que llegar en la reclasificación a 80 puntos. Es decir, cumplir y ganarle los tres puntos al Deportivo Pasto el día domingo. Y la última fecha, ha llegado a Fútbol Club en el estadio Atanasio Grado para de una vez estar tranquilos y que de una vez en la CONMEBOL manden también el aviso que bienvenido independiente Medellín a la Copa Libertadores de América. Pero por lo menos disfrutemos de este momento. Pero sí me gustaría que el equipo de una vez ratifique la clasificación a Copa Libertadores de América. Porque Medellín, con problemas, sin problemas, con supuestas crisis o con no crisis, tenemos que evaluar que en los últimos años no ha cumplido una buena labor a nivel internacional. Pero Medellín se está convirtiendo equipo protagonista del fútbol colombiano. Lo que no veíamos en años anteriores, donde Medellín traía jugadores con nóminas lujosas y a veces ni pasan del puesto número 12. Entonces nosotros tampoco podemos restarle mérito a un equipo como el Independiente Medellín, que de esta nueva administración no ha sido protagonista del fútbol colombiano, a excepción del segundo trimestre. Venga, venga, don Julián. ¿Usted me llama de celular o de un teléfono fijo? No, teléfono fijo. Bueno, entonces yo no sé, acomodele el cablecito porque ese cable está bailando y se le escucha entrecortado. Ahora sí me escuchan bien. Pero no sé, refresquemos la llamada, vamos a llamar y ajuste cablecitos porque suena como si estuviera suelto el cable y el ch-ch-ch-ch-ch, eso molesta un poquito. Ah, bueno, perfecto, Oscar. O ahí me escucha bien. Ahí ya está mejor. Ah, bueno, no. Les venía diciendo que no podemos restar tan poco mérito a un Independiente Medellín que con esa nueva administración, bien o mal, Medellín ha sido protagonista en el fútbol colombiano y en el ámbito internacional. Solo falta el centavo para el peso. Que Medellín sea protagonista nuevamente como en el 2003. Que ya tenga que decir el equipo más antiguo del fútbol colombiano que ha conseguido un logro importante a nivel internacional. Porque el rojo ha tenido historia, sí, en nuestro balompié y todo lo que sea. Pero ya el Medellín está poniéndose pantalones largos a nivel local y Medellín de ahora en adelante tiene que pensar que no solamente el hincha del poderoso, el nombre del departamento de Antioquia, sino en todo Colombia, que se diga y que se sienta por fin alguna vez en el ámbito a nivel internacional que Medellín es campeón y que los hinchas también merecemos y tenemos derecho de celebrar una Copa de Tirpe. Yo veo tan difícil que nos alcance el Once Caldas, que está a 12 puntos. Tendría que ganar Once Caldas cuatro partidos y que Medellín no gane cuatro partidos y que no vuelva a ganar. No, no, yo creo que las cosas están dadas. Pero también, hermano, si hay que ser sinceros, los pies sobre la tierra, el fútbol hace seis fechas decíamos que Medellín no, que no va a clasificar. Empezamos a hablar de estadísticas, algunos decían que no, que Medellín ya está afuera de los ocho. Y mire, Medellín pedí un revolcón importante positivamente y ahora nos tiene clasificados al cuadrangular y nos tiene soñando nuevamente con un torno internacional y, ¿por qué no?, un título. Y les decía hace algunas fechas, cuando le empezamos a ganar, el Clásico Nacional, les decía yo, por lo menos Medellín ya está en clasificación. Puede ser con una Copa Sudamericana, porque en el acumulativo el poderoso ha dicho presente. En diciembre le voy a regalar un teléfono inalámbrico, no sé. No, 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 no tiene que regalarme nada, Carreño. Lo único que yo quiero regalar para diciembre, Dios, es celebrar la séptima estrella del Medellín. Bueno, ojalá que se dé la estrella y le regalo el teléfono. Le lo voy a regalar, porque no hemos podido con este teléfono. Bueno, vamos con este mensaje. Ah, pero no, primero hay que mencionar a nuestros patrocinadores. Estamos con Puma, Cotrafa, Surtimax, Coordinadora, Bicicletas Cliff, Acatemotos, Wplay.co, la mejor casa de apuestas deportivas del país. Y estamos con Colanta. Colanta sabe más, Colanta sabe a campo. El saludo también para Numeraldín Radio 1440 AM. Ya me imagino que están aportando, están dando sus opinas. Bueno, entonces vaya conectándose. Vamos con estos mensajes y ya retornamos para escuchar a don Julián Johnson y luego para mirar lo que dicen nuestros internautas. El décano del fútbol en Colombia, el equipo del pueblo Medellín. El programa oficial del Deportivo Independiente Medellín. Si quieres ponerte en forma, ven ya a Custom Fitness, un gimnasio funcional enfocado en el entrenamiento personalizado. Manejamos 25 métodos diferentes de trabajo para que cumplas más rápido tus objetivos. Estamos en Simón Bolívar Laureles, calle 37B, número 83A33. Contáctanos al WhatsApp 301-325-4383. En Instagram, arroba CF Medellín o Facebook Custom Fitness Medellín. Custom Fitness, tu mejor opción. De Mati Luxury, para tus mejores momentos con tu pareja. Innovadoras habitaciones con camas con movimiento, sillas con vibración, luces, sonido y mucho más. De Mati Luxury, 351-5193 y en tematiluxury.com. Pizzas, empanadas, pastas y carnes, lo de Vicente, el argentino. Visítenos en La Floresta, carrera 87 con la 47. Domicilios en el 448-0944 y 416-0280. Lo de Vicente, el argentino. Las delicias que tienes que probar. No más eres luma, porque tu hogar merece lo mejor. Luma es... Somos diferentes, somos poderosos. Din Radio. Muy bien, retornamos con Din Radio. Don Julián Johnson, hoy, ¿con qué se viene? ¿Qué datico nos quiere compartir? Mire, Oscar, Sebastián y oyentes, este Deportivo Pasto, que es inquilino del fútbol colombiano, a partir del año 99, cuando ascendió al fútbol de primera, una de las bastiones de este equipo fue uno que vistió la camiseta del Deportivo Independiente Medellín, Carlos del Pipi Uribe. Y este Deportivo Pasto, que lo recuerda a uno, los que hemos sido gomosos del fútbol colombiano, que el Deportivo Pasto lo mantenían promocionando en un programa que tenía lo que hoy llamamos Señal Colombia, la cadena 3 de Inrevisión. Que era una programación en las mañanas de los sábados. Primero, entraba Carol Rumier, un gran colega que sabe muchos deportes americanos, con Gran Prix del Deportes. Y después, una hora después, entraba nuestro amigo o nuestro colega Chalo González con un programa que se llamaba El Show del Ascenso. Ahí empezamos a conocer todos quién era el Deportivo Pasto, lo que era esa plaza, lo que representaba. El equipo más taquillero en esa ocasión del fútbol de la B en nuestro balompié. Ya cuando asciende el año siguiente, cuando Medellín lo enfrentó por primera vez en doble oportunidad, en ambas perdimos. Una, seis goles por uno, el equipo Medellín descontó, esa vez por parte de Víctor, Danilo Pacheco, la gran figura, Carlos Rendón, que siempre que jugaba contra Medellín se crecía. Menos en la final del 2002, recordemos que se hizo expulsar en la final del partido ahí en el Estadio Atanasio Gerardot, cuando le metió una patada sin pelota y por detrás a Roberto Carlos Cortés. Y ese Deportivo Pasto, que después nos vence dos goles por uno, y el Medellín hizo el gol del descuento a través de Iván René Valenciano. A la fecha siguiente, Medellín derrotó a Junior de Barranquilla tres goles por uno, tripleta del bombardero. La anécdota de ese partido, Oscar, es que a pesar que Medellín había perdido contra Deportivo Pasto dos goles por uno, veinte mil hinchas, acompañamos al poderoso ocho días después contra el Junior de Barranquilla. La promoción fue tan buena que la hinchada al final respondió, a pesar de que en esa época fue el partido televisado en el fútbol colombiano, cuando el partido principal siempre lo brindaba la pantalla chica a través de las cinco de la tarde. Y el Deportivo Pasto, que ha tenido un jugador que participó con ambas camisetas en esa época, un delantero, Pablo Jaramillo. Primero con Deportivo Independiente Medellín, proveniente del Río Negro Fútbol Club, que lo llevó el técnico Carlos Mario Hoyos. Y después en la final del 2002, recordemos que Pablo Jaramillo nos puso en suspenso en esa final, en San Juan de Pasto, cuando hace el gol del empate momentáneo, pero Medellín ya lleva ganando la serie, tres goles por uno, y Medellín es campeón. Pero hay una historia que muchos no se acuerdan. En ese mismo campeonato, segundo semestre, cuando Medellín necesitaba resultado positivo, de no caer en el fútbol colombiano, Medellín sacó, ¿quién creyera? Un empate valioso contra el Pasto, cero por cero. En esa ocasión la figura del Medellín fue David Montoya, y en el 2003, Medellín para seguir cabalgando, necesitaba un resultado positivo allá en la ciudad de Pasto. Y precisamente nuevamente la figura, el técnico de la sub-20, David Fernando Montoya, con un golazo de tiro libre en el Arco Norte, ángulo derecho del arquero del equipo visitante, del equipo local en esa ocasión, y Medellín empieza nuevamente con la cumbre para llegar a los cuadrangulares semifinales, donde se coronó campeón el Deportes Tolima, Luis Augusto, el Chiqui García, los hinchas del Tolima recuerdan ese gol del uruguayo Javier Artigas en el Olímpico, Pascual Guerrero, y Tolima es campeón. Es decir, Deportivo Pasto e Independiente Medellín, a pesar de que el momento no es bueno en el local, siempre ha tenido encuentros vibrantes. Repito, en los últimos siete compromisos, cuatro empates, dos derrotas, y solo una victoria contra Pasto, allá en la Libertad, cuando lo vencimos cero goles por tres, y en esa tarde, donde la figura fue Juan David Pérez, y también el argentino Hernán Ignacio Chalar. Esas son pequeñas historias que tenemos de este compromiso, que el día domingo, empezarán a viruar los hinchas, a través de estos 1440M, y con la previa, 7 de la noche, para que estén pendientes, porque la mejor información la llevamos nosotros. La emisora oficial del Deportivo Independiente Medellín. Muy bien, don Julián Johnson, feliz almuerzo. Hombre, un abrazo para usted, para los oyentes, que sigan en sintonía, y pongamos fe, que la fe mueve montañas, y por qué no pensar, la séptima estrella, el 9 de diciembre, para el Escudo del Deportivo Independiente Medellín. Muy bien, nos vemos el domingo, acá, a partir de las 7, para que hagamos la previa, y también para que llevemos toda la información de este partido, entre Pasto y el Deportivo Independiente Medellín. Y la prensa, mi querido Sebas y amables oyentes, ha tenido que hacer aclaraciones, en San Juan de Pasto, porque le armaron un chisme a Lagoma Hernández y a varios jugadores del Deportivo Pasto, incluso jugadores cristianos, y aquí, de pronto, también caímos, caímos en ese juego, porque aquí, someramente, muy superficialmente, dije, no, pues, aprovechemos que el Deportivo Pasto, como que adelantó diciembre, como que ya se clasificaron, están tranquilos, ya se clasificaron, no, ya no fueron al descenso, no tienen posibilidad de clasificar, entonces, como que ya están relajados, parece que ya están relajados, y el comentario vino, porque llegaba información de Pasto, que varios jugadores fueron sorprendidos, discotequeando, y con mujeres de dudosa procedencia, y resulta que ya se están haciendo las aclaraciones, y ha tenido que salir Lagoma Hernández y estos jugadores a explicar qué fue lo que pasó ese día que los vieron con unas muchachas, y eran las esposas, las madres, los familiares que estaban con ellos compartiendo un momento de descanso, pero a algún periodista se le ocurrió que eran muchachas de la vida alegre y jugadores pasándose allí un momento indebido, entonces, valga la aclaración, don Sebas, y para todos nuestros oyentes, que Lagoma Hernández estaba con su mamá, estaba con otras muchas señoras, otras esposas de otros compañeros, y que estaban ahora simplemente compartiendo, y no que estaban de festejo ni de juerga, así que vamos a enfrentar a un deportivo Pasto que no está de paseo ni está relajado, que está pensando en cómo tratar de sumar puntos para que el año entrante no los acose tanto el tema del descenso como pasó en esta Liga Águila del 2018. Hay reacciones en Numeraldin Radio 1440, si aparece para alguien, porque hoy es viernes, Carmonza dice, Carreño, la palabra correcta es parcialmente, temporalmente o virtualmente clasificado, no ensillemos sin traer la bestia, solo cariño para ustedes. Bueno, muy bien, muchas gracias. Hincha Poderoso dice, hay muchas fallas, no los he podido sintonizar, mal la radio y mal en el celular, los estoy escuchando por, y pone una página de internet, me imagino que es la de Colmundo, sí, Colmundo Radio, entonces hay como problemas en la sintonía. Ya va, Jonathan, a revisar entonces la señal de Colmundo a través del Tunaín. Hasta ahí tengo. Bueno, y mal en la radio, bueno. Todas las emisoras tienen zonas muertas, ¿no? Todas las emisoras. Hay unas zonas de la ciudad donde no se escuchan ciertas emisoras, así sean de FM o de AM. Y igualmente Colmundo tiene ese problema como todas, quién sabe dónde estará ubicado el muchacho y de pronto por ahí están algunas de esas zonas muertas. Pero del resto, Medellín, del resto Colmundo se escucha muy bien en la ciudad de Medellín y aquí me está diciendo, Jonathan, que el Tunaín está funcionando de mil maravillas, entonces hay que revisar. Muy bien, estamos con Colchones Hub y los Mundo de Emociones, colchones, base camas, almohadas. Lo que necesite para el descanso está en colchones júbilo, www.jubilo.com.co Vamos a escuchar al profesor Octavio Zambrano. Escuchemos al profesor Octavio Zambrano, atendió a la prensa en el día de hoy, esta mañana, en la sede rural Raúl Giraldo, entrenador deportivo independiente Medellín. Y escuchemos al profe para a partir de sus palabras empezar a construir nuestro programa, porque yo vengo diciendo hace rato que hay que dosificar cargas en algunos jugadores. Dice Sebas que hay que enfrentar estos partidos con la titular para que no se pierda el ritmo. Escuchemos qué piensa el profesor Octavio Zambrano, porque se hicieron algunas preguntas sobre este tema en la rueda de prensa de esta mañana. Aquí está el profesor Octavio Zambrano. Don Jonathan López estuvo presente en el entrenamiento y él hace entonces la presentación de esta nota. En la información oficial del Deportivo Independiente Medellín, habla el profesor Octavio Zambrano. Quiere dañar un caminado y Medellín hita los tres puntos para ratificar estar entre los cuatro primeros. Así es. El rival también tiene algo por qué jugar. El próximo año es un año que ellos lo tienen que jugar con mucha expectativa de tener un buen semestre, un buen año, porque las cosas se pueden complicar. Entonces, yo creo que desde ese punto de vista no vamos a tener un rival que va a tener los brazos abajo, ni mucho menos. Y por nuestro lado, igualmente nosotros tenemos el tema de la reclasificación como una meta, una reclasificación que la queremos ganar nosotros en nuestros propios términos. Si bien es cierto, Nacional liberó un cupo por la victoria que tuvieron ellos y congratulaciones al profesor Herrera por un buen trabajo que ha hecho él. Pero nosotros tenemos y debemos pensar en esto como algo atendible en nuestros propios términos y es quedar primeros. O sea, realmente estamos solamente a tres puntos y creemos que podemos nosotros superarlos y terminar primero en la reclasificación. Y eso, pues obviamente también conlleva quedar entre los cuatro primeros. Y eso tiene también un valor agregado, pues obviamente hay que jugar en casa con nuestros aficionados en el partido de vuelta. ¿Y esto significa, profe, que nómina que gana, ya son seis partidos, podemos completar el séptimo, es nómina que repite? Yo creo que el equipo ha demostrado que tiene una nómina tipo que no son solamente 11 jugadores. No pienso que nosotros hubiésemos llegado a donde estamos en este momento si no hubiésemos tenido la contribución importantísima de jugadores que vienen de la banca. Entonces yo creo que hoy por hoy este equipo puede decir que puede saltar con una nómina que puede variar durante el partido, pero que el equipo no va a caerse, probablemente va a mantener, inclusive en situaciones va a superar. Entonces eso es lo que uno quiere de jugadores que vienen entrando de sustitutos. Ahora, cuando empiece el partido en Pasto a las 8 de la noche, el sábado, nosotros ya vamos a saber el resultado de otros partidos. Quizás eso nos pueda dar un poquito de latitud para poder manejar las cargas de jugadores que tenemos en el equipo y que han venido jugando todos los minutos de todos los partidos. Entonces, allí veremos, pues eso será una decisión del momento. Pero, repito, yo creo que en este momento si llegamos a salir con una nómina que tiene una o dos variantes de la última nómina titular, me refiero, no creo que eso va a influir mucho en el rendimiento del equipo. Profesor, le guste el tema del Deportivo. Pasó todo lo que tiene que ver con el descenso y los problemas que ha tenido a lo largo del semestre. ¿Cómo en lo futbolístico lo ve que va a llegar para enfrentar a Independiente Medellín? Bueno, ellos ahora con su nuevo entrenador han estado experimentando con diferentes sistemas de juego y han dado cabida a jugadores de la casa y se ven caras nuevas. Es un equipo diferente al que armó el señor Flavio, al que tuvo Lissi y ahora es otro. Entonces, es muy difícil uno decir ellos van a jugar de esta manera. Por eso es que nosotros debemos enfocarnos en nosotros. Y eso parecería que sea un discurso muy trillado, pero en realidad lo es. Digo, lo es de importante que uno tiene que desligarse de ese tipo de expectativas de quién va a jugar, quién no va a jugar. Sabemos que ellos son un equipo urgido, urgido de puntos y nosotros también tenemos una urgencia. Quizás no como la de ellos, pero es una urgencia de todas maneras. Y debemos entrar a la cancha con esa idea. Profe, en ese tema de las cargas ¿ya está pensando en reservar o resguardar jugadores ya pensando en los play-offs? Repito, eso lo definiremos nosotros una vez que se hayan jugado los partidos previos al nuestro. El viernes, el sábado, antes de las 8 de la noche van a haber ya por lo menos 4 resultados que tienen de alguna manera u otra una influencia en lo que va a ser el grupo de 8. Entonces, allí veremos pues en base a esos resultados y es que tendremos nosotros la opción de cambiar un poco la nómina. Pero, en principio, donde estamos ahora nosotros vamos a ir con la idea de pues seguir haciendo lo que hemos estado haciendo. Profe, en nombre de la hinchada le tenemos que felicitar. En nombre de los medios de comunicación en cabeza pues de los 790 porque usted ha tenido su extracción de materia, con eso y todo el trabajo se le ha visto, ha creído en la sangre nueva y los resultados se van dando. Y hace más de 15 años Medellín no gana 7 partidos, o sea que será otro ítem donde usted lo tendrá la hinchada independiente de Medellín y nosotros los medios de comunicación como alguien que con poco ha hecho demasiado. Ah, bueno. Yo creo que estamos todavía un poquito demasiado demasiado temprano para para felicitarnos todos y de todas maneras con toda sinceridad se lo agradezco pero en realidad nosotros debemos mantenernos enfocados en lo que en lo que viene que es lo más duro y eso es difícil es difícil porque uno uno constantemente se sigue tiene que retarse usted lo ha dicho son 6 partidos ahora el reto nuestro es no sabía que había sido tanto tiempo pero conseguir ese séptimo partido seguir alimentando esta racha esta racha ganadora y llevarla hasta lo más que uno pueda llevarla lo más lejos que pueda llevarla nosotros estamos contando en que queremos jugar 8 partidos y queremos que esta racha dure 8 partidos más La palabra del entrenador Octavio Zambrano Paradín Radio 1440M Muy bien muchas gracias a don Jonathan López ahí lo teníamos haciendo el cubrimiento de la rueda de prensa y escuchábamos al profesor Octavio Zambrano primer tema dice el profesor Octavio Zambrano que quiere ser líder de la tabla de reclasificación que el cupo a la reclasificación fue liberado por Nacional al ser campeón de la Copa Águila pero él no quiere tomar el cupo porque fue liberado él quiere tomar el cupo porque quiere ser el primero de la reclasificación usted como como lee ese comentario ese análisis del profesor Octavio Zambrano pues lo leo con mucha alegría Carreño que alegría que el técnico del equipo esté pensando así además me quedo también con otra frase con la que cerró y dice está muy temprano para felicitarnos todos todavía no hay por qué felicitarnos que un poco va de la mano con lo que yo estoy diciendo que no armemos una fiesta de una clasificación cuando eso no es un hecho totalmente claro pues confirmado yo trato yo trato de entenderlo a usted queriendo decir que el equipo se siga exigiendo que se siga entregando de la manera que viene que no se relaje pero realmente técnicamente parcialmente o como le quiera decir el amigo nuestro Carmonza en en numeral de en radio Medellín está listo Medellín ya está listo es que once caldas o el junior en su efecto que viene atrás tienen que ganar cuatro o cinco partidos en seguidilla y que Medellín pierda cuatro partidos cuatro partidos cinco o cinco partidos en seguidilla que no sume en la siguiente fase o sea que pierda estos dos y que no y que no gane y que no gane en la siguiente ronda en cuarto ni en semifinales ni en finales o sea que puede pasar sí pero es que me parece que es muy lejano muy lejano pero por eso Carreño es que para usted es muy lejano para mí puede pasar porque esto es fútbol en el fútbol uno puede Medellín puede salir a jugar con pasto y perder 6-0 ¿por qué? porque es fútbol bueno está bien el otro tema el otro tema mire lo que yo venía lo que yo venía diciendo usted quería que el equipo continúe que los titulares sigan sigan teniendo la titular que sigan teniendo la cosa de entrada parece que no va a ser así que los titulares sigan teniendo la continuidad y por lo que dice y por lo que dice el profesor Octavio Sombrano él quiere dosificar va a haber un par de cambios va a haber un par de cambios y me cuentan me dicen por ahí que William Parra sería el primero que va a descansar en este partido y que la pareja sería Luna Luna con Larry Angulo listo Luna te quiero ver sería el primero que va a tener me gusta por Luna porque me parece que ya Luna tiene que demostrar que está para estas semifinales para esos playoff el otro asunto dice el profesor que va a esperar que depende de los resultados que se den el domingo él también va a plantear la estrategia y va a mirar si también le da descanso a otros jugadores me imagino que está pensando en que si está pensando que si Nacional pierde que si pierde Junior que si pierde Once Caldas que son los que están ahí como interesados en la reclasificación los que están también peleando la entrada los cuatro primeros porque también querrá ser cabeza de serie cabeza de serie de los cuartos de final entonces dependiendo de eso también mirará si le da paso o le da descanso a otros muchachos ¿a quién le daría usted descanso? yo creo que hay que darle descanso a Perlaza porque es un jugador que va al tope es un jugador que no se regula va al tope siempre va al tope ¿quién es el otro que está ahí? ¿Anchico? bueno Julián no Julián Anchico Julián Anchico lo están utilizando en otra posición pero pero no jugadores para descansar bueno le voy a dar mi lista no 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 por eso pero si descansa Perlaza ¿quién juega? Anchico o Murillo pasaría a ese sitio pero Murillo es otro jugador que necesita necesitar descanso Pertuz para mí es un jugador que hay que llevarlo con mucho cuidado porque yo le llamo que le llamo a este jugador un hombre de cristal no 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 esos tres David González ¿por qué no? también que juegue Marmolejo también que sea el arquero que tenga también su oportunidad en la parte de adelante William Parra el descanso Cano claro que Cano debe tener entre ojos el de ser goleador Cano no se va a dejar no 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 creo que sea tan fácilmente supuesto Caicedo considero también que tiene que descansar para mí es un jugador que también que ya lo he visto lo he visto cansado lo he visto agotado ¿quién jugaría ahí? el mismo Larry Angulo también considero que también puede tener o sea usted le daría rotación a todo el equipo no esos jugadores porque el capo ya los nombraste a todos no pues no porque por la banda izquierda ahí se están ahí se están rotando Mosquera y Macías ahí no hay cansancio incluso me dicen que de pronto puede ir Mosquera hay como una especie de rotación parece que iría Mosquera como titular a Pasto pues sí pues todos descansarían porque mire obligatoriamente descansaría Ricardo a Ricardo lo van a meter para que le saquen amarilla Larry también obligatoriamente que le saquen amarilla también va a descansar no pero no va a descansar le van a sacar amarilla el saque tiene que jugar pero no pero pueden entrar 15 minutos 10 minutos para sacarse la amarilla digamos en este partido entre una patadita un empujoncito ahí tal vez no sé o haga tiempo demórese y listo toma mi amarilla y ya cumplió 5 amarillas ya se acabó el problema pero considero que sí hay que moderar las cargas por lo menos un partidito no solamente hay que hay que descansar en la parte física también en la parte mental que se queden acá con la familia un día que un día domingo o un fin de semana se queden compartiendo con la familia que no tengan que viajar que no tengan los aceleres de empacar y salir para un partido entonces eso hay que mirarlo eso también forma parte de la estrategia para el futuro de lo que será de lo que se viene en esta liga águila entonces creo que está en consonancia el profe con este servidor quiere darle descanso a ciertos jugadores que que serán importantes para las finales así que vamos a ver quedaremos pendientes en este momento voy a armar la nómina en este momento en este momento la posible nómina del Medellín para rentar al pasto sería la siguiente David González Perlaza Murillo Pertuz con Mosquera Macías ahí no iría los volantes es que por ejemplo ahí estaría mal la rotación o sea ahí habría que cambiar a los que usted dice que están cansados y habría que poner ahí habría que darle continuidad Macías no aquí lo que estoy diciendo esta es la nómina hasta el momento es la nómina titular esta es la nómina titular o sea ya tocamos el tema del descanso pero esta sería la nómina titular por el momento y como dice el profesor Octavio Zambrano depende de los resultados del domingo del domingo entonces la posible titular a esta hora a esta hora lo que parece que está en cabeza del cuerpo técnico sería Perlaza Mosquera Pertuz Murillo Listo Luis Luna con Larry Angulo Ricaurte Brian Castrillón y adelante Caicedo con Cano ok esa es más o menos la nómina tipo pero como ya advirtió el profe pues puede cambiar puede cambiar y puede ser otro equipo el que presente ante el deportivo Pasto numeral Din Radio 1440 AM y este numeral Din Radio 1440 AM a nombre de Puma Cotrafa Surtimax Coordinadora Bicicletas Cliff Acatemotos Wplay.co y Colanta Hincha Poderoso dice el DIM 62 goles en el año en 40 confrontaciones tercero en reclasificación y ya está casi seguro el cupo a copa libertadores Don Octavio debe pedir de una vez buenos refuerzos para luchar ese reto internacional Paula ARN Carreño Mesura todo puede pasar y no hemos clasificado a vos se te pasó por la cabeza que Sol de América nos eliminara me imagino que no pero pasó pero es otro cuento porque es que eran dos partidos aquí estamos aquí estamos hablando de que de que Medellín tiene que perder cuatro partidos y que Junior y Once Caldas ganen todo y que Medellín no gane Diego Tamayo y si uno de ellos gana todo es campeón entonces van a copa libertadores por por otro lado Diego Tamayo cordial saludo señores tenemos que seguir pensando en ganar lo que falta hincha poderoso yo quiero que el DIM gane todo pero si deben descansar en la titular David Pertuz Parra Larri Caicedo y 45 minutos Cano Ricaurte y Murillo y 45 minutos Cano Ricaurte y Murillo si lo de Cano si 45 para Cano que Cano meta 3 en el primer tiempo y ya lo saquen para el mundo así es ya listo ahí está Númeral Tien Radio 1440 AM vamos con estos mensajes y ya retornamos para escuchar a Juan Fernando Caicedo el programa oficial del Deportivo Independiente Medellín Si quieres ponerte en forma ven ya a Custom Fitness un gimnasio funcional enfocado en el entrenamiento personalizado manejamos 25 métodos diferentes de trabajo para que cumplas más rápido tus objetivos estamos en Simón Bolívar Laureles calle 37B número 83A33 contáctanos al Whatsapp 301-325-4383 en Instagram arroba CF Medellín o Facebook Custom Fitness Medellín Custom Fitness tu mejor opción Temati Luxury para tus mejores momentos con tu pareja innovadoras habitaciones con camas con movimiento sillas con vibración luces, sonido y mucho más Temati Luxury 351-5193 y en tematiluxury.com pizzas, empanadas, pastas y carnes lo de Vicente el argentino visítenos en la floresta carrera 87 con la 47 domicilios en el 448-0944 y 416-0280 lo de Vicente el argentino las delicias que tienes que probar Somos diferentes Somos poderosos Din Radio Din Radio Din Radio Muy bien, continuamos con Din Radio Din Radio el programa oficial del Deportivo Independiente Medellín ¿Escuchamos a Caicedo? Por favor Aquí está está el invitado con Jonathan López Ah, perdón, perdón, perdón Bueno, ahora ahora sí ahí sí Cerrado esto ya ha cambiado gracias a Dios Nosotros también es un rival bastante difícil jugadores que de jerarquía que han estado en equipos grandes y bueno que hoy no no cuentan con un buen momento pero sabemos que van a querer alejarse lo lo más pronto posible de la tabla de la tabla del descenso para entrar el 2019 no tan comprometido entonces yo creo que eso es un partido bastante difícil y nosotros que ya queremos terminar en los primeros lugares que sabemos el beneficio que se tiene Además es definitivo estos tres puntos porque se soman 35 y me atrevería a decir que con eso Medellín asegura uno de los cuatro primeros lugares Sí, sí, sí yo creo que sí yo creo que eso es lo que tenemos claro eso es lo que queremos todos eso lo tenemos en nuestra cabeza y bueno yo creo que vamos a a ir a la ciudad de Pasto a hacer un partido de tú a tú como siempre lo hemos ido a hacer en todas las canchas Y que vuelva el gol de los atacantes Sí, sí, esa es la idea que vuelva el gol yo creo que que eso es lo que lo que queremos lo que necesitamos y bueno esperemos poder marcar y y traer los tres puntos que es lo más importante Bueno, hablabas de jugadores de Gerarquí en el Deportivo Pasto varios de ellos jugaron acá el caso Goma el caso Luis Carlos Arias ¿Afecta eso quizá para conocer un poco más la interna y saber algunas debilidades que pueda tener Medellín? No, no, no afecta igual en el fútbol si vos ves cada vez que enfrentas a un equipo es muy raro si no ha pasado por el equipo pero yo creo que que para nada cuando estuvo Goma habían unos jugadores ahora hay otros cuando estuvo Arias también entonces en el fútbol todo va rotando yo creo que es de de nosotros saber que tienen un buen equipo ellos respetarlos como equipo como profesional que son y yo creo que dentro de la cancha bueno ya un partido aparte es un aliciente llegar clasificados ¿se puede dosificar y regular un poco teniendo en cuenta que es un clima complicado y pesado? No, yo creo que tanto como en Tunja como en ciudades de altura Pasto mismo Bogotá y más una cancha difícil complicada yo creo que es de ser un partido inteligente no solamente porque estés clasificado sino porque también el oxígeno la cancha el clima todo también se hace difícil entonces yo creo que que es de ser un partido inteligente y tratar de nosotros tener la pelota Llegar al séptimo triunfo de manera consecutiva y aparte de ello manejar ese equilibrio que se ha hecho en las últimas seis fechas solamente le ha marcado dos goles a Medellín No, es importante es importante y como siempre lo dije ni cuando teníamos seis fechas atrás que no se nos daban los resultados éramos los los más malos los peores no ni ahora que tenemos seis partidos en línea siete creo que el local no hemos perdido entonces tampoco ahora somos los mejores ni vamos a mirar rival por encima del hombro no, no yo creo que es difícil tenemos un un excelente equipo un excelente torneo una liga bastante complicada entonces yo creo que todos los rivales hay que mirarlo a la par y bueno ir con los pies en la tierra ¿Y la Copa Libertadores cada vez más cerca? Sí, sí yo creo que la Copa Libertadores cada vez más cerca para nadie un secreto que el título ayer de Nacional nos pueda acomodar un poco más pero yo creo que nosotros queremos ir por la liga queremos pelear un título más con Medellín y yo creo que eso es lo que vamos a hacer Dios lo bendiga que sea bonito partido Juan Amén, muchas gracias Ahí pasa por la información oficial de In Radio 1440M el atacante Juan Fernando Caicedo Ahí está mi negro Caicedo don Sebastián Mejía bien me gustó algo que dijo Caicedo ¿qué le gustó? dijo que en este momento tampoco es que ellos sean los mejores o sea tampoco no él dice no es que no nosotros tampoco ya es que somos los mejores pues entonces vamos a mirar a todo el mundo por debajo del hombro no nos levantamos de un momento difícil y estamos en nivel estamos en nivel para competir Caicedo siempre tan tan aplomado no es que Caicedo es un tipo muy inteligente muy maduro muy centrado tranquilo para hablar y creo que muchos de los oyentes hinchas del Medellín y los aficionados del fútbol que vieron la entrevista de Wynn que le hizo César Augusto Londoño a Caicedo ahí pudieron comprobar la calidad de persona que es este jugador este delantero del poderoso de la montaña y creo que después de escucharlo mucho no querrán volverlo a insultar porque saben que es una historia es una lucha toda esa gente que insultó a Caicedo con tanta sevicia porque pues digamos que yo también fui uno de sus detractores cuando Caicedo no daba pie con bola pues cuando era tenía que ser el goleador y no lo era pero pues pero tengo tiene el malo civil exacto pero nunca lo insulté o sea siempre hablé de su mal juego pero nunca lo insulté ni me metí como con su vida privada y el respeto a una persona que trabaja yo quisiera preguntarle a la gente que tan que con tanta sevicia habló mal de Caicedo en redes sociales que se ponga en los zapatos de Caicedo a ver si es capaz a ver si es capaz de ser el delantero del Medellín con yo no sé cuánta gente encima pues como pensando yo no estoy diciendo si tiene la capacidad para soportar la presión de soportar eso es que eso psicológicamente debe ser muy duro Carreño o sea que uno tenga que meterse a las redes sociales y encontrar cualquier tipo de comentarios en la foto que pones con tu familia o en la foto o en el tweet que pusiste porque cualquier cosa y que te empiezan a responder eso no debe ser fácil Carreza eso psicológicamente uno lo afecta por más pues que uno esté por encima del bien y del mal eso debe ser muy duro uno leer que que a uno lo odien porque está bien una cosa es decir no hermano si jugó muy mal lo que sea como futbolista pues en un partido pero uno llegar a insultar o sea las cosas que uno leía de Caicedo en redes sociales eran eran tremendas pues entonces reconocerle a Caicedo ese aplomo esa seriedad esa madurez y ese profesionalismo eso si hay que hay que reconocérselo al jugador me dice David Uribe por Facebook que se escucha muy bien en San Antonio de Prado salud me lo echó todo en la cara oye tendré gripas toda la semana y durante 15 días mire que chisgueteada buscame un trapito no tampoco por favor que es esto bueno entonces dicen por acá reportan que se escucha muy bien la señal de Colbundo o sea que tiene problemas es el oyente tiene dificultades con su operador de internet puede ser el operador puede estar generándole una mala señal o no tiene buena recepción en el sector donde se encuentre tengo numeral o tiene con Bocarreño no 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 dele numeral tranquilo hincha poderoso es que yo no se si me va a dar tiempo pero como tengo tan mala memoria si quiere usted me apoya que para mirar ya está ya es evidente quienes van a clasificar queda pendiente un cupo para mi queda pendiente uno o dos cupos por definir pero quería revisar de esos equipos que están ahí dentro de los ocho chilingueando no de los que están dentro de los ocho a Medellín a cuáles le ha ganado bueno vaya buscando ahí pues entonces numeral din radio 1440 AM la nómina sería para mi dice hincha poderoso marmolejo anchico luna segura macías despacio venga venga despacio marmolejo marmolejo anchico lateral derecho si luna luna como central si según esto si luna como central yo quiero ver la luna de central también segura segura con luna y macías macías bueno ok blanco jancarlo blanco pero no pero bueno blanco más adelante yo creo que está diciendo los nombres pero bueno entonces angulo y barbosa blanco angulo barbosa entonces barbosa con 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 más adelante estaría jancarlo blanco jancarlo blanco castrillón barbaro entonces y caicedo entonces pasaría meteríamos tiraríamos a jancarlo blanco para la izquierda dejaríamos a raya castillón por la derecha y no mencionar ricardo que sería barbaro sería barbaro barbaro y al frente caicedo caicedo no falta uno a ver uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez y once no ahí están ahí están bueno entonces o sea el medio campo sería barbosa y larriangulo el medio campo sería barbaro y castrillón y adelante estarían blanco y caicedo algo así ah dos delanteros delanteros blanco delanteros no sé en qué planteamiento pues en ese planteamiento lo pondría yo ok bueno buen aporte si esa puede ser diego tamayo muchas gracias Oscar por las boletas ayer conocí a Paula y qué mujer tan agradable muy formal muy atenta con muy buena energía gracias Paula sí 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 tiene una sonrisa a flor de piel sí Paula Paula es un sonrisa es un amor Diego Tamayo Oscar podés darle un saludo a mi hijo Juan Diego Tamayo Palacio que está escuchando el programa qué niños ganaron el concurso mande pues un saludo Diego Juan Diego Tamayo Palacio ese sorteo se iba a hacer en DIN TV entiendo que se iba a hacer en DIN TV por favor Paula si nos está escuchando me aclara el asunto si ya se hizo el sorteo o se va a hacer en el próximo DIN TV bueno y Rosmira dice debe jugar la titular y el último partido que descansen la titular y ya y que en el último partido descansen con envigado que no jueguen que descansen porque es que mire hay que tener en cuenta lo siguiente viajar a pasto o sea viajar a pasto genera un estrés encima jugar con la altura o sea yo creo que el partido para descansar si se va a descansar un partido sería contra pasto porque es porque es el complique de la cancha de la altura el viaje es un poquito estresante la distancia en cambio ya a envigado lo vamos a enfrentar después de estar aquí en casa descansaditos después de estar aquí acomodados entonces para mí el partido que debemos utilizar para darle un verdadero descanso al jugador puede ser este de pasto para evitarle tanto estrés para que realmente empiece a descansar desde ya ok estamos con Puma Cotrafa Surty Max coordinadora bicicletas Cliff ACATMOTOS Wplay.co Colanta también estamos con colchones júbilo un mundo de emociones www.júbilo.com.co usted va a encontrar colchones colchonetas base camas almohadas y todo lo que necesite para el descanso hay varios puntos de venta de colchones júbilo entre a www.júbilo.com y ahí usted mira cuál punto de venta le queda más cerca de colchones júbilo un mundo de emociones bueno joven ya vamos finalizando la invitación nuevamente para toda la gente para que nos sintoniza a partir de las 7 de la noche estaremos aquí en la previa generando la información del partido entre el equipo de Pasto y el Deportivo Independiente Medellín y mañana mañana sábado en la cancha Marte número 1 juega la Sub-20 partido de ida de este torneo nacional Sub-20 así que los que quieran acompañar pues muy pendientes si no estoy mal y me corrigen después por favor si no estoy mal es a las 2 de la tarde mencionamos que era a las 2 de la tarde el partido en la Marte no recuerdo bien ahorita voy a recurrir a Julián Johnson dice por acá don Rubén Darío Alejalde el gol de Pasto fue de Walter Escobar no Pablo Jaramillo ajá es correcto entonces es correcto fue de Walter Escobar el que hizo el gol de Pasto en Pasto y no Pablo Jaramillo la aclaración este me imagino que es el habla sobre el comentario que hizo Julián Johnson ajá es que yo no sé por qué creo que a Pablo Jaramillo lo expulsaron en el partido acá en Medellín también o no o a Carlos Rendón dijo dijo Johnson Rendón se hizo echar listo acá en el partido de ida en el partido de vuelta el gol de Pasto lo hizo Walter Escobar es verdad y Pablo Jaramillo era el goleador de Pasto en ese campeonato bueno me dice Dora me corrige no era a las 2 sino a las 12 ella dice que escuchó que a las 12 el partido contra el 11 Caldas ah no si es contra el 11 Caldas yo estoy más perdido es que dejé oye tengo dejé los apuntes de la sub 20 los dejé los dejé entonces por eso estoy más pero voy a mirar a ver si por acá encuentro el rival colabore Medora que usted tiene mejor memoria que este servidor yo tengo aquí mucho que hacer y entonces se me embolatan muchos papelitos y por eso se me pasan ciertos detalles numeral de un radio Rosmira dice pero después pueden descansar más de una semana ella dice que vuelve la titular así se asegura un primer lugar de una vez pues hay equipos que pueden sacarlo de los 4 primeros dice Dora que hay un partido pendiente en Once Caldas claro es que Once Caldas está a 12 puntos pero el partido pendiente es con Tolima si lo gana está a 9 yo por eso les digo que no armemos ninguna fiesta con esa reclasificación Tolima va a perder con Once Caldas para mí no pierde bueno para mí no creo que se dé voy a poniéndome la musiquita ahí del Medellín Don Jonathan Piedradita vamos ambientando esto vamos a ponerle optimismo vamos a ambientar la buscada del celular de Carreño pues que le perdió todo a ver ponele ambientación a eso pues Jonathan estoy tratando de buscar el rival el rival del Medellín de donde aquí en la Marte mañana sábado preguntemos a ver grupo de Whatsapp díganos por favor a ver los de Numeraldin Radio 1440 AM por favor me colaboran que es que lo tenía apuntado en un papelito y lo perdí porque es que sería chévere chévere ir y y apoyar y animar al Medellín en este partido es aquí en la Marte fácil pues todo el mundo puede ir porque nos queda el metro a la mano para poder acompañar yo creo que por aquí lo encontré ah Medellín Medellín contra contra Cali Medellín Cali pero o sea es un equipo de la ciudad de Cali creo que es Confenalco contra Confenalco 12 del día bueno se nos acabó el tiempo muchachos se nos acabó el tiempo a todos ustedes gracias por estar ahí con nosotros ya nosotros estamos de puente nosotros ya estamos yo soy de vacaciones soy de vacaciones hoy yo vine con en pantaloneta vine ya con la maleta ya me voy así que a ustedes a ustedes les deseo un feliz descanso que se diviertan que se la gocen con sus amigos con la familia y la invitación nuevamente estaremos aquí el domingo a las 7 que estén bien chao escucha DIN Radio el programa oficial del deportivo independiente Medellín aquí en Colmundo 1440 AM de lunes a viernes a la una de la tarde el rojo es el color de mi alegría el rojo el rojo el rojo el rojo el rojo el rojo